He estado viendo con mucho interés cómo la actividad proselitista conmira a las elecciones del próximo año, que son la legislativa, no las municipales en febrero y las generales en mayo. Ha ido aumentando de presencia en actividades tipo electoral, campaña abierta. No sólo se nota en el aumento de las vallas, que en principio eran pocas, pero ya uno, por ejemplo, de Santo Domingo hacia el este, usted encuentra ocho o diez vallas grandes del presidente Leónel Fernández y la Fuerza del Pueblo. Y encuentra varias que son pequeñas con candidatos de ese partido, la Fuerza del Pueblo, candidatos locales, pero igualmente en la carretera hacia el Cibao. Y he visto que también lo está haciendo el PRD, lo está haciendo el PRM y también el PLD. Y cada uno de esos partidos ha estado haciendo mucha actividad, reuniendo gente y con programas, como ellos llaman, de crecimiento, registrando personas para anotarlo como simpatizante o activista, lo que sea, pero están haciendo el trabajo. Los partidos que he mencionado todos lo están haciendo y eso habla de una repentina actividad proselitista a destiempo. La Junta no dice nada y los partidos entonces la van incrementando paso a paso. Ustedes se recuerdan que el PRM, partido oficial, hizo una gran actividad con la mujer hace un par de semanas. Bueno, ahí se pidió la reelección del presidente Luis Abinader. Pero lo que pasó en Cotuí, este fin de semana, donde también hubo una gran actividad, donde estuvieron el presidente del PRM y la secretaria general, Paliza, el presidente, y Carolina Mejía, la secretaria general, en compañía del senador Ricardo de los Santos, que es senador del PRM por la provincia Sánchez Ramírez, Cotuí, y él estaba juramentando en esta ocasión, el movimiento Camionero con Luis. Ricardo de los Santos, además de senador, es el presidente de FENATRANO, la Federación de Camionero, una actividad con mucha presencia en la vida sindical. Y eso le dice a usted de que tanto la actividad de la mujer como la del Camionero con Luis es parte de la campaña. Y todavía esa gente está tímidamente con la reelección, pero la reelección viene quemando por debajo. Igualmente la gente de la Fuerza del Pueblo cada fin de semana tiene actividades importantes. El PLD, el ingeniero Miguel Vargas Mardonado hizo la convención de su partido, el PRD, ayer domingo, donde con un 76% ganó la convención y repitió como presidente de ese partido. De secretaria general salió doña Peggy Cabral y un joven que yo no conozco, que se llama Ramón Arnaldo Pimentel, resultó el secretario de organización. Me siento bien sabiendo que la actividad proselitista ha ido en aumento y qué bueno porque eso es fortalecer la democracia. ¿Qué le parece? Mira, Fredy, David, ven, ayúdame aquí, ven. Para que, para, ya que, no, Fredy, yo creo que usted averigüe, yo creo que el equipo técnico de aquí es perremeísta. Pero no, porque ahora cada vez que yo mando algo, hay una excusa para no pasar. Ahora, hay libertad de asociación. Sí, pero yo estoy, bueno, pero no debo el co. Mira, ven aquí. A ver, Isabel. A ver, dale un brusó. Déjame ponerle papel si se oye. Ok, le voy a dar a ver. Cuando lleguen ayudas, entonces, no hay forma de exigir. No me interesa, ninguno me da nada, si yo no trabajo, yo no como. Con los que inscribiste no se puede, estás aquí. Yo me, en que yo me inscriba, no me inscriba, ninguno me da nada. ¿Usted sabe qué es eso, no, Fredy? Bueno, eso es una jovencita con una cachucha y una franera de Luis, cuatro años más, que estaban, porque estaban afiliando. Lo primero es que si afiliando el PRM no tienen por qué tener una cachucha con la cara del presidente de la república, porque ya eso entonces conviene de campaña. Ahora, si es PRM, pues no se puede aceptar. Ahora, recuerdo que la reelección no está prohibida. Dato número uno, pero está prohibido el proceso electoral. Se supone que el gobierno es el primero que tiene que dar el buen ejemplo. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Porque si el gobierno no lo da, que no le sigan luego a la oposición. Pero no es eso lo que quiero determinar. Miren, esa jovencita estaba motivando o amenazando ofendiendo, humillando. Cualquier término que yo utilice está bien y todo pega. Es decir, o todos van. Esa jovencita estaba diciéndole a una persona que se afiliara, que se inscribiera en el PRM. Si no lo hacía, entonces después no le iban a llegar las ayudas. Esa es una vulgaridad. Pero aparte de eso, una hipocresía del presidente y del PRM. Porque la semana pasada, el presidente de la República dio una declaración amenazando, advirtiendo, que cuidado el dirigente que utilice los fondos del Estado para hacer campaña. Y yo le pregunto, ¿y eso qué es? Eso no es usando los fondos del Estado. Si te inscribe, te va a llegar una ayudita. Si te inscribe, te voy a dar la tarjetita. Te voy a ayudar de alguna manera. Eso es una... Eso es corrupción indecente. Pero aparte de eso, cualquiera podría decir que eso fue esta muchacha que se le ocurrió. No, no es así. Esa es una línea que viene de la cúpula del PRM. Voy a hacer memoria de lo que ha pasado desde abril hasta lo que va de mayo. Esto fue ayer. A principio de abril apareció un funcionario, creo que vicepresidente o viceministro de obras públicas. Bueno, él estaba indicando que la cúpula del PRM había determinado que todos los empleados del Estado tenían que afiliarse al PRM. Ya ustedes saben, el que no se afiliaba, ¿qué es lo que ha pasado? Porque por ahí abunda la denuncia de que ya han votado muchísima gente. Luego, en mayo, a principios de este mes, se vio en las redes a un dirigente de educación, otro de salud y al alcalde de Jorovillo, me parece. Los tres, de manera descarada, mandando mensajes por WhatsApp, advirtiendo que a todo el que no fue a las actividades que convocaron del PRM, actividades electorales, iban a ser cancelados. Ya han cancelado muchísima gente. Ok. Luego aparece un sinvergüenza del comedor, uno de los encargados del comedor de Asua, humillando a los pobres, a unos pobres que estaban ahí, obligándolo a que voceen cuatro años más. Antes de darle el plato de comida. O sea, si no vocea y no hace campaña, le viene a decir, no comes. Y ahora vemos a esta muchachita también amenazando a la gente de que si no te inscribe, no hay ayuda para ti. ¿Qué es eso? Bueno, yo le voy a decir una cosa, mundo. Los partidos, cuando están en el poder, hacen toda esa diablurilla. Todo. Pero no así. La hacen, a veces pasa desapercibido. Por ejemplo, eso que es de mal gusto, lo que estaba haciendo el señor de los comedores económicos. Una gente en el sol, en la fila, y él con un discurso poniéndolo a repetirlo del asunto de cuatro años. Hasta niños. Y entonces eso es desagradable, de mal gusto, y le hace daño el partido. Pero eso es incontrolable. ¿Cómo controla usted? Porque ese es un activista de ese partido. Bueno, si usted lo cancela. Si usted lo cancela, le dan un mensaje de que no deben de hacer eso. Por eso no lo van a cancelar. No, no, no. Usted vio la señora. Es lo contrario. Mira, usted vio la señora de Barahona, que estaba amenazando con cancelar la gente que no vino al mitín de la moja. Sí. Ellos la desvincularon del cargo de directora de salud pública de la provincia. Pero está cobrando. Pero lo que le digo, o sea, la sacan de circulación del cargo. Sí, exactamente. Sí, exactamente. Ahora él se está cobrando sin dar un golpe en su casa. Y sigue haciendo política. Bueno, el problema es que a mí me vendieron un cambio. Incluso, supuestamente sacamos al PLD por eso. Ah, porque me faltó decir lo de lo de Seara Hatton. También, el escándalo de Seara Hatton, mi ambiente. Ese, 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 mire, ese es el más grave de todos. Ok, entonces, oiga lo que estamos hablando. Oiga lo que estamos hablando. A mí no me gusta hablar de los colegas. Pero Guillermo Gómez, el paladín de la transparencia, en su programa. Y se ha pasado los 56 años que dice que tiene haciendo comunicación, mandándole fuego al PLD. ¿Verdad? Y que Leonel es un corrupto. Y que todo el mundo es un corrupto. Y que los periodistas son unos corruptos. Y precisamente, una de las críticas que él hacía, ah, bueno, porque los PLD tienen botellas. Están llenos de botellas. Ah, entonces, ahora, ahora sucede, es como yo le digo, ellos acusaron a los plegistas de corrupto. Ahora, cuando un PLD decide entrar en el PRM, inmediatamente se eliminen todo su pecado. Entonces, para Guillermo... La política es así. Para Guillermo Gómez, para Guillermo Gómez, una botella en el PRM es una ayuda social. Pero para el PLD es corrupción. Oye, pero qué bonito. Miren, la política aquí se viste de esas realidades. Miren, mundo, cayeron muy bien las declaraciones del presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaque, donde da cuenta de que esta semana le dará una respuesta a los partidos que están solicitando la revisión de la resolución 1323 sobre el asunto de la cuota del 20% para los cargos selectivos. Me alegra que lo haya dicho el doctor Román Jaque porque yo planteé desde el principio que la Junta partió con mucha ligereza la publicación de esa resolución porque una campaña usted no le puede permitir que se la dañe por cosas que pueden resolverse con suma facilidad. O sea, usted se sienta en los partidos y le dice, ¿qué ustedes creen que hay que mejorarle a eso? Vamos a mejorar entre todos. Y le da la vuelta, alguna cosita y ya, pero no a usted que le mandé borrador y al otro día, ¡pam! La resolución. Yo escuché, yo no soy abogado, no sé mucho de eso, pero yo escuché que incluso la ley establece que para hacer, para tomar esa decisión primero hay que hacer vistas públicas. Y entonces no lo hizo. Y entonces, lamentablemente, el presidente unos días antes había dicho que el voto iba a ser por nivel de elección. Y de repente coincide con el presidente de la república. Pero no solamente eso, es que hay una jurisprudencia. ¿En qué sentido? El PRM reservó, a pesar de la sentencia del 19, el PRM reservó 29 senadores de 32. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, y además, Sigmund Freud, bueno, pena que Héctor Guzmán leyó una declaración que dio Sigmund Freud. Me apena no tenerla aquí para leerla. Pero donde se ve a Sigmund Freud, de manera reiterada, defendiendo el voto nacional. Y ahora de repente está defendiendo el voto por nivel de elecciones. Pero por Dios, la incoherencia no puede ser tan, tan descarada. Yo creo que el presidente Román Jaques, el presidente de la Junta, debe de recapacitar y evitarse ese ruido y esa, incluso hasta crisis política innecesaria que se puede crear por esa resolución. De acuerdo a la advertencia que han hecho los partidos políticos, eso va a terminar llegando al Tribunal Constitucional. Sí, sí. Ese es el camino. Y el ruido va a continuar. Y entonces, en esa lucha, finalmente, cuando el Tribunal Constitucional le dé ganancia de causa a los partidos de oposición, entonces ahí hay un problema. A recoger. Un problema con el cronograma de la Junta, que puede incluso atrasar el proceso y crear dificultades. Que se resuelva esto en esta semana. Ojalá que sí. Él prometió que iba a ser así. Mire, el presidente Luis Abinader, el fin de semana continuó con su ritmo de trabajo, inaugurando obras, participando en actividades y lo vimos muy activo, celebrando el Día del Agricultor. Lo celebró atrasado porque cuando cayó el Día del Agricultor, él estaba fuera del país. Entonces aprovechó el fin de semana y estuvo reunido con los agricultores. Y anunció cosas buenas para los productores agrícolas. Y en total ocho obras inauguró. O sea, el presidente, yo siempre lo he admirado por su capacidad de movimiento y trabajo que tiene, intenso hasta los fines de semana. Pero hoy la agenda informativa marca dos actividades fundamentales del presidente de la República. Una que se está llevando a cabo en estos momentos, que es la presentación de credenciales de nuevos embajadores acreditados en el país. Entre ellos el nuevo embajador chino y otro de diferentes puntos del mundo. Una actividad que siempre se hace masiva. O sea, se espera que hayan cuatro o cinco nuevos embajadores para hacer un solo acto. Porque es un acto muy ceremonioso y que lleva un protocolo especial. En eso está el presidente hoy desde la media mañana. Y esta tarde tiene una actividad dedicada a la madre, en ocasión del Día de la Madre, que es el próximo domingo. Entonces, desde ya dice la agenda presidencial que el presidente va a encabezar el acto Un Cariñito para la Madre en el Club San Carlos, en el mismo barrio. Muy bien, muy bien. Bueno, yo diría, don Freddy, a propósito del Día del Agricultor, que el agricultor dominicano debe en estos momentos estar pasando por una situación muy difícil. Ya en este caso no es por política pública equivocada, sino porque ciertamente todo el mundo sabe que los excesos siempre son malos. O cuando llueve demasiado o cuando no llueve. En este caso el exceso es el gran tiempo que hay sin llover. Y no cabe la duda de que eso debe estar provocando una situación difícil a los agricultores. Entonces, uno por lo que debe el abogado es porque, bueno, el gobierno dentro de las posibilidades busque la manera de proteger al agricultor. Así es. Porque la verdad es que de acuerdo a los propios reportes del Banco Central, a la agropecuaria no le ha ido muy bien en los últimos dos años, digamos. Y en este caso con el tema este de la sequía, la otra vez también, Fiona, la desconexión que provocó la pandemia, todo esto se ha conjugado como para que en los últimos tres años el sistema agropecuario no haya tenido muy buen desempeño. Pero ahora con prácticamente seis meses sin llover, no cabe duda de que de seguro hay un problema difícil. Para la agropecuaria, no es ni siquiera solo para la agricultura, sino para la agropecuaria y entonces se necesita la mano amiga del gobierno. Con el permiso suyo, nueva vez, nos detenemos para ver lo comercial. Perfecto.